¡Ellos solamente han venido a sembrar miseria, a empobrecer nuestro pueblo! ¡Que lo sepan ellos! ¡Ellos no hacen ningún aporte! ¡Solamente han destruido! ¡Solamente han sembrado la pobreza, más pobreza en nuestras comunidades! ¡Solamente! Dejarles claro también a cada uno de ustedes, una vez más, que hoy día no celebramos nada, que hoy día esta marcha no es una presentación folclórica. Si ustedes ven acá una presentación cultural de parte de los movimientos culturales que están presentes, bienvenidos a nuestros hermanos, todos, todos a denunciar la situación que hoy día pasa en las diferentes comunidades. ¡Maldición! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No!